El día de hoy vamos a hacer entrega, vamos a beneficiar tres sedes, seis sedes, que son el 20 de julio, la Valentina Figueroa, la Venta, la Caldasia, Vázquez y Jaiperá. ¿Qué vamos a entregar hoy? Vamos a entregar un fortalecimiento de restaurante escolar, material didáctico y mobiliario. Una dotación que incluía un fortalecimiento a los restaurantes escolares, al igual que material didáctico, fue entregado por parte de la cooperativa financiera Cotrafa a las instituciones educativas rurales mencionadas anteriormente, con el fin de mejorar la enseñanza en estos planteles. Una inversión superior a una cifra de 55 millones de pesos es dejarles claridad que estos recursos son 100% de la cooperativa financiera Cotrafa, es apoyar la educación, la inversión social y el sentido del cooperativismo que nosotros debemos ejercer en las regiones. La entrega fue hecha a través de un acto donde se mostró también el talento artístico que hay en estas zonas, una evidencia más que demuestra el por qué se debe de invertir en la educación de los niños y jóvenes del campo. Todo esto simplemente ayuda a mejorar nuestro aprendizaje, para tener una buena alimentación, para hacer cosas útiles para las escuelas. Para nadie es un secreto que somos una institución educativa rural, que son niños de bajos recursos y que los recursos que nos llegan como institución también son bajos para repartirlos en 13 sedes con las cuales contamos en la institución. Entonces esta dotación que nos van a entregar el día de hoy nos beneficia mucho porque es una oportunidad para que los niños tengan mejores condiciones y una calidad educativa mayor dentro de nuestra sede principal. Como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, por lo que este tipo de apoyo a las instituciones educativas aporta para construir mejores seres que conformarán la sociedad en un futuro. T forgot. T